Aquí estamos de regreso en un nuevo video para el canal Aquí traigo 4 Wallah que vamos a abrir Esta sigue siendo la promoción de Angry Beers Estos son los últimos ya que me menciona el señor de la tienda Que van a llegar los de Bob Esponja Antes de empezar déjame tu like Si te gusta esta colección de Angry Beers Y también la de Bob Esponja Sin nada más que agregar, comencemos Así que vamos a proceder a abrir estos 4 Wallah Vamos a ver si nos toca el Red Dorado Primero Segundo Aquí está el último Son estos 4 Toys los que vamos a abrir el día de hoy Déjame tu comentario si tu ya completaste la colección de Angry Beers O todavía te falta algún mono en especial Si ya la completaste déjame tu comentario O si te falta un mono déjame cual mono te falta Ahora si vamos a proceder a abrir estos 4 Toys Estos 4 sobres Estos 3 los vamos a hacer para acá Y vamos a abrir el primero Vamos a ver si nos toca el Red Dorado Son las últimas esperanzas que me quedan Ahora como estoy yo solo Pues lo tengo que abrir yo solo Está más complicado Y Estela Enojada Esta ya la tenemos Vamos a abrir el segundo Ya lo tenemos Este también Vamos a ver si este mono nos da suerte Este logotipo Este no lo tenemos Este no lo tenemos Ya lo tenemos en la colección Vamos a abrir el siguiente sobre Y nos volvió a salir Estela Enojada Ya tenemos 3 veces con esta mono que nos acaba de salir Pues estos son los monos que nos salieron en estos Voila Suscríbete al canal para seguir trayendo este tipo de contenido Este tipo de colección Que es lo que me encanta a mi Déjame tu like si te gustó este pequeño video 4 Balan Pues son los únicos que ven a tienda Y déjame tu comentario Si ya completaste la colección nuevamente No se te olvide seguirme en mi perfil de Facebook Ahí estaré publicando los nuevos videos que vayan saliendo De mi parte es todo Me despido Y nos vemos en otro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!